El dice que vibra alto, que todo es energía, pero en el fondo su alma está vacía, fría, su mente sufre alguna patología Te mira en los ojos, te habla de meditar, mientras te manipula saca su basura y tu mente para liberar Te quiere controlar, amargar, fustigar, crucificar Compuestos en la muñeca, tatuajes en el brazo, videos motivacionales No le sirven de nada para su falta de modales Habla de paz, de sanar y de crecer, pero su sola presencia te hará retroceder Vampira de energía Se autoproclama bruja, se siente iluminada, cuando te maldice detrás de cada mirada Dice que soy su espejo, que reflejo su dolor, pero es su propia sombra la que siembra el terror Habla de luz y abrazar oscuridad, usa lo espiritual pa' disfrazar su maldad Proyecta su mierda, lo llama ser espejo, pero solo es tóxica proyectando su propio reflejo Habla de luz y abrazar oscuridad, una farsa en su búsqueda de espiritualidad Proyecta su mierda, lo llama ser espejo, pero la verdad, su juego es su propio reflejo Medita con mantras, incienso en el aire, pero su alma es puro desaire Publica en redes su versión mejorada, la realidad es otra pura mierda estancada Vampira de energía Dice que limpia su aura con ritos ancestrales, pero es ella la que ensucia con sus dramas personales De culpa de todo como si fuera lección, cuando es su ego el que necesita redención Habla de luz y abrazar oscuridad, usa sus vibras pa' disfrazar su maldad Proyecta su mierda, lo llama ser espejo, pero solo es tóxica proyectando su propio reflejo Habla de luz, pero todo oscuridad, una farsa en su búsqueda de espiritualidad Proyecta su mierda, lo llama ser espejo, pero la verdad, su juego es solo reflejo Vampira de energía Tus cristales no curan tu veneno interno, tu aura de colores es solo un infierno Deja de fingir que eres mística y real, porque todo tu teatro es superficial Vampira de energía Habla de luz y abrazar oscuridad, una farsa en su búsqueda de espiritualidad Proyecta su mierda, lo llama ser espejo, pero la verdad, su juego es solo reflejo Vampira de energía Vampira de energía Vampira de energía Gracias por ver el video